¡Ahhh! ¡Hey! ¿Táquense a un beso en el cine? Mi papá le dejará con el equipo de que raspa y gana Loto que es un juego divertido con un nuevo amigo en aquí para mí ¡Yaaaaay! ¡El juego divertido! ¡Con un y tur gusta! ¡Sí! Raspa y gana a botanbe ¡Y al instante! Mi papá y compromete mi mejor equipo sobre mi tanbe y a ganar Obtenible en la tour, el repetidor de Lotto Aún tiene el logo de brazo y gana Para más información, visita lotoarroba.com A nuestra página, arriba, Facebook ¿Posa cuenta de dos y pa' viva? Like a boss Con Lotto, la lotería de Arroba Viradona de mi misma vida Antona, buen gusto Lotto cambiando vida Gol, 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 gol Gol, lasso con Lotto Lotto está introducido en su juego nuevo de Raspa Gol, lasso Con más de 174 mil florín de premio en cash Y premio grande de 20 mil florín Que está tres florín solamente Raspa y Scorco y Juega de Raspa Gol, lasso Para más información, visita nuestra página web Facebook o Twitter O llamamos la oficina principal La 525-7555 Para más información Un felice luna noche Un buen día en el sorteo de loto y lotería de Arroba Mi nombre es Ada Guerra Un felice luna noche televidente Mi nombre es Giannerei Dierks Y yo tengo que nuestro estudio Nuestro representante de Lotto Con tu co-eco Con tu labor de gobierno Y te voy a hacer aquí Nuestro comisario que sortió Nuestro número de cuatro cifras Con Ada Gracias Giannerei Y nuestro primer premio de Catochi Suerte en algún tour Uno Da Ebrome en bolita Seguimos Número cinco El siguiente número Da dos Y número nueve Esa queda del primer premio de Catochi La que nos va a ir para el segundo premio de Catochi A B7 de Yuli 2004 Número cuatro Nueve Sigue para el número cuatro El siguiente bolita es el número cuatro Y el último bolita para el de dos premios de Catochi Es el número ocho Vamos a ir para el de tres premios de Catochi Número nueve Sigue para el número tres El siguiente bolita para el número nueve Y el último con el número nueve Un mes más Para el de dos premios de Catochi La que nos va a ir para el de dos premios de Catochi El siguiente sorteo de Big Four Suerte Número cinco Da la primera bolita Sigue para el número siete Número dos Y el último número para el sorteo de Big Four Está el número cuatro Sigue para el sorteo de Big Four Y el último sorteo de Big Four El último sorteo de cuatro cifras Es el Sodiak para el de dos premios de Catochi Número cuatro Es el número ganado para el Sodiak A B7 de Yuli Número ocho Está el primer bolita Sigue para el número cero Número uno Y el número ocho Sigue para el número cuatro cifras Permíteme sacar el signo que te brilla Abenoche para el sorteo de Zodiak Libra Libra Está el signo que te brilla Abenoche Y también si hago para ganar con Zodiak La ganas va de bien en pantalla Si no puedo controlar la boteca Una vez más Nos queda tardar Porque el loto de día Tiene un hueco adicional con él Y hueco aquí llama Facilito Ahora que voy a comprar el loto de día Voy a poner un florín más Acerca Y voy a tener chance De ganar premio En el cash instantáneo Para ver si voy a ganar con Facilito Está muy fácil Arriba la boteca Y voy a poner el número Que te brilla para el loto de día Y sé que voy a ponerle Que es parte de abajo de Facilito Si uno tiene el número De el loto de día De la cuadra Que el número de Facilito Puede ganar el premio Indicado en el número A También nos queda acordado Libra y luego Ganar de raspa Libra Mercado Cash en el flash Money sí, money do Pot o gold Lucky stars Aces high Golazo Cachi cachi Y es un más nuevo Cuando se tiene arriba Mercado Que está in the chips Busca es un tipo Raspa y ganar El premio en el cash Instantáneo Con el loto La que nos va a ir de viajar Con Janire Que tiene el sorteo De más grande Este es el loto de día Para el 7 de julio Así no me está Además, gracias La que nos comienza a ir de viajar Con el loto de día Con el loto de día Con el 7 de julio Con el 7 de julio Suerte La que nos va a ir de viajar A el 7 de julio El 24 Muy bonito Chaluna Comenzando con el número 1 Siguiente bolita Número 15 Siguiente bolita Y también Última bolita Está el número 2 1 25 21 28 Y 2 Está el número Ganador Para el 7 de julio El 24 Y también Alvace Ganador De 73.000 Con el loto de día Y bien Aquí nos la pasa En la pantalla Para nosotros Controlar El sector De loto de día Un beso más Y ya más Minimega Conocí un feliz ganador De 1.150.000 Florín Te que ganador Ahoro vendí Na Papilón Y ya bien ¿Qué pasa? En Mega Plus Conocí un feliz ganador De 800.000 Florín Y te que ganador Ahoro vendí En la Lucky Numbers En la Eagle Y si Abo televidente A compro el ticket Aquí En la Eagle Abo por el feliz ganador De 800.000 Florín Y mañana Ya más Minimega Está 250.000 Florín Y Mega Plus Está 350.000 Florín No lo voy a dar Conocí un gran Y ya más Grande Está de 5.000 75.000 Para eso Se que El revendedor Preferí Y no lo voy a dar Para pedir Para el loto 5 Para bien La naturaleza Conocí un Y ya ganador Con el loto Cambiando vida De su jugadora Y deportista Aquí en Aruba Més Así No lo voy a dar Gracias por que sea Qualquier información Puedes Aquí en Arriba Loto Aruba Punt Com Arriba Nuestra Facebook Page O Puedes Follow Via Twitter Paso Feliz Noche Te Como I Am Back Nuevo De Punto Bye Bye T Y al instante Mi tabai comprendido en mis oraciones sobre mi tambor y argar Obtenible en la tour, el remedio de loto Apuno tiene el logo de brazo y cada Para más información, visita lotoarruba.com Op nuestra página, arriba, Facebook Ah, ¿vos saco cuenta de dos y pa' viva? Like a box Con loto en lotería de Aruba Miradonia dibuñe su vida Antona, por gusto Loto, cambiando vida Gol, 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 gol Golazo con loto Loto está introduciendo su juego nuevo de raspa Golazo Con más de 174 mil florín de premio en cash Y premio grande de 20 mil florín Te etiqueta 3 florín solamente Raspa, escorco y juega de raspa Golazo Para más información, visita nos páginas web Facebook o Twitter O se llama oficina principal La 525-7555 Para más información